Música Amigos, bienvenidos a un nuevo video ahora toca caminar en un lugar llamado La Quebrada que hace poco tiempo lo conocí por Facebook y que la gente publica así, aquí los caminatas no sé nada del lugar, vamos a ver qué tal y se los mostramos ahorita Música Música Por lo que estuve leyendo en la parte de arriba aquí debajo del puente, aquí de los automóviles y camiones hay como unos túneles, hay dos túneles que es el río El Pueblito el agua, desconozco si está limpia, contaminada, no lo sé no entraremos obviamente pero aquí podemos ver cómo el agua avanza muy lentamente hacia aquella dirección al menos lo primero que podemos ver aquí es un espacio amplio en el que se ve que es muy familiar muy familiar como que uno puede venir aquí platicar un ratito echarse la botana siempre igual recordarles amigos que cuando vengan a este lugar, a cualquiera, a cualquier lugar pero con mucha más razón donde hay naturaleza que cuidemos si traemos alguna envoltura, algún envase llevarlo a nuestra casa de regreso o simplemente ponerlo en un bote de basura Música Música Bueno, lo que he caminado hasta ahorita no es mucho, quizá algún kilómetro quiero pensar gran parte ha sido lineal y lo que resta también se ve aún igual para adelante pero aún así es bonito, es muy bonito yo desconocía este lugar, repito lo conocí por una página que se llama senderismo QRO o Querétaro, verdad en el que en este lugar hacen visitas guiadas pero nocturnas solo que por cuestiones de tiempo y de personales es complicado de repente para mí porque están los jueves en la noche y el lugar está excelente en gran parte, como aquí lo pueden ver hay sombra hay mucha vegetación y el camino está perfecto Música Música Ya frente a mí como que serán algunos metros más son varios metros más ya se ven como casas y todo chequeé el mapa y es la joya y ¿cómo se llama? no, Santa Barba perdón o sea que casi termina el camino casi se va a acabar yo vi fotos en las que subían al cerro ahorita me voy a regresar y voy a buscar la forma de de subirme porque aquí por lo que veo este camino nos conduce directamente se metió al lado directamente a Santa Bárbara me regreso ahorita ya que termine esto y buscamos un camino hacia el cerro Música 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 Ok amigos ya voy subiendo un poquito que creen que gracias a Dios que estaba a punto ya de regresarme ahí en el kiwi corriendo bien contento está bien loco y caminamos todo lineal como decía casi un kilómetro y cacho y fracción no recuerdo y venía una pareja señores que yo me encontré de cuando venía ya venían de regreso ellos son de aquí de la zona les pregunté y fueron conmigo muy amables me acompañaron porque yo les dije aquí es la quebradora y me dijeron no bueno es más arriba acá en el cerro y me trajeron aquí ya al inicio de la subida así que la verdad pues para mí pues yo encantado el señor Rodolfo se llama así que señor Rodolfo si ve el video después gracias porque si no me hubiera ido sin haber subido porque el camino pues no está como tal marcado en la subida sí pero para llegar aquí no solo la gente que ya sabe así que si no las veo pues no hubiera llegado hasta acá amigos gracias voy a poner aquí la cámara aunque está contra luz y no se va a ver bien pero aquí se ve la ladera de la parte de atrás de Santa Bárbara amigos lamentablemente está contra luz para que vieran mejor esta vista para que vieran esta vista discúlpenme ahí está el kiwi como el rey león miren por acá se ve la pirámide del pueblito acá se ve el cerrito también este y acá se ve todo corregidora aquí abajito se ve Santa Bárbara y para qué lado se encuentra también creo que es la parte del batán para hacer qué lado yo estoy seguro amigos que los que hacen estas cosas no son ustedes como senderistas yo lo sé si alguno lo ha hecho igual podemos mejorarlo pero pues evitémoslo yo me lo llevaría a la casa para echarlo a la basura pero pues no está padre ya en la parte de arriba encontramos un camino amplio no es para carros se lo aseguro porque hay muchas piedras grandes sino un carro al menos el nuestro no pasa por aquí está muy padre me gustó el camino está muy muy bueno solamente creo que en lluvias no sería agradable claro por el lado pero está muy padre ya vamos de regreso ya vamos según yo no nos falta tanto igual una media hora todavía posiblemente aquí venimos el kiwi y yo me encontré un señor ahí no lo grabé obviamente pero respeto pero nos quedamos platicando creo que bien por aquí yo no sé porque como repito por aquí es cerca no hay casa estamos platicando por ahí un poquito y todo buena onda el señor se llama Javier y el kiwi y yo ya vamos hacia el carro esperemos que lleguemos pronto para que le dé de comer a él sus croquetas le dé agüita porque se ve que ya trae sed aquí traigo yo en la mochila pero no me he querido parar y aquí me agacho porque hay una ramota ya llegamos amigos miren explico así de rápido a ver si puedo cuando uno viene y deja el carro allá sobre la carretera del batán lo pones allá caminas todo derecho yo caminé y me fui de paso porque no sabía pero ustedes al llegar a este lugar aquí dice propiedad privada no pasar se refieren a la parte de acá arriba porque allá hay algo de gobierno pero hay un camino por este lado hay un camino por acá que fue el que yo tomé hasta allá y allá me di la vuelta pero aquí también hay un caminito este sí lo vi cuando pasamos pero no sabía que era parte del kiwi me jala y por aquí puedes subir también y van a dar toda la vuelta y a salir por aquí bueno llegamos ya casi a la parte final ya falta subir un poquito nada más para llegar al coche y es tiempo de comida ¿verdad que sí kiwi? comida para el kiwi bueno amigos terminamos con esta caminata el día de hoy ya aquí está el coche aquí está la carretera caminamos caminamos 5.4 kilómetros en una hora 45 46 aproximadamente porque vamos al ritmo nuestro tomo el video hablo con las personas ahí y sabe el tiempo así que recomiendo mucho este lugar entre de semana en la mañana está solo prácticamente solamente viene la gente de aquí del lugar que vive por aquí aquí en la zona agradezco que me acompañaron hasta este momento y me despido gracias